Y ya lo encontré, así que te encontré que estoy enamorada de otro hombre. Métete a tu casa. Pues por venganza, por favor. Métete a tu casa. Métete a tu casa, güey. Métete a tu casa. Métete a tu casa, güey. Chapo. Métete a tu casa. Te voy a dar con la chancla, güey. A tu casa, güey. Mira qué cabrón. Mira, tú tienes la culpa. Mira qué desmadre tienes en el piso. ¿No te da vergüenza, Francisco? A tu casa. ¿Chapo? Ese es un loquito, güey. A tu casa, güey. A tu casa, güey. A tu casa. Mira todo el desmadre que haces de tus semillas, güey. Chapo. A tu casa. Ese es un loquito, güey. Yo no eres una veinteañera. Como eres, a tus chamacos. Eres una señora. El día que te corte, te va a recoger. ¿Y qué piensas hacer con ellos? Ven, abandonarlos así como... Frankie. Ya viste, güey. Salió más chingón este cabrón. Ven, chapo. Ven. Ven, papi. Ven, chapo. Ven, chapo. Ven. Ven. Ven.